No hay un método que nos pueda cuantificar cuántas personas asisten, pero siempre se ha llevado como un promedio de un millón de personas, o sea, estamos hablando casi de un 20, 25% de la población, pero esto para todos los festejos, para los 12 días. Nosotros sí tomamos como un aproximado de 100 mil personas para lo que son los eventos masivos como tope, y un poquito más, como unos 8 mil para lo que es los domingos de concierto internacional. Esto puede variar mucho, como te digo es un aproximado, y para lo que es el día del tope esperamos 2,500 caballistas inscritos, los cuales tendrán que pagar un valor de inscripción de 15 mil colores.